Muy buenas tardes, nos encontramos en Conectados TV, y ahora qué más, estos 15 minutos sobre la historia, o más bien, la carrera del gallo, cómo te encuentras, cómo estás? Hola, qué tal, muy contentos, gracias por la invitación, estamos aquí, seguimos preparándonos al 100%, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a entrevistarnos, y pues muy contentos, ¿no? Que nos hayan tomado en cuenta, y muy contentos sobre todo para avisarle a los fans, sobre todo a la gallomanía, pues qué está pasando con el gallo. Sí, creo que sí, yo quiero preguntarte algo, ¿cómo es que incursionas a la lucha libre? ¿Quién es que te motiva para ser luchador? Bueno, mira, primeramente mi inspiración fue mi padre, siempre he sido un gran luchador desde que lo conozco, desde que yo tengo uso de razón, siempre nos ha enseñado tanto cómo vivir la vida, tanto en casa como arriba de un cuadrilátero nuestro. Mi padre es el ráfaga, el señor que anduvo con su nombre también del líder, desde que iba a verlo yo a la arena, siempre me di cuenta que este deporte, pues tenía que ser para mí, no me gustaba, y me apasionaba desde muy pequeño. Siempre me gustó cómo mi padre desarrollaba sus actitudes arriba del cuadrilátero, y pues eso algo de lo que corre por mis venas, ¿no? Sangre de luchador. Oye, ¿cuál fue tu impresión cuando viste que tu papá sacaba una máscara, que sacaba un traje, que tú dijeras, ah caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué trae eso? ¿Por qué lo está utilizando en tu casa? No, para mí siempre fue un superhéroe, ¿no? Un superhéroe que yo tuve en casa desde muy pequeño, yo me gustó mucho el deporte, me gustó el fútbol, la natación, y a todos lados me acompañaba, ¿no? En todos lados donde él tuvo la oportunidad de estar conmigo lo estuvo, y cuando yo le pedí la oportunidad de practicar este deporte, él me apoyó al 100%, ¿no? Él sabía que teníamos las cualidades y que en algún momento de nuestra vida debemos llegar a pedirle esta oportunidad de que él nos permitiera, tanto como mi hermano Ráfaga como a mí, estar dentro de este deporte, y gracias a Dios siempre nos apoyó, y nos dio la oportunidad de estar de lleno dentro de este deporte. Oye, hablando sobre este tema, ¿te gustaría que alguno de tus hijos fueran luchador, que siguieran con este nombre del gallo, o que siguieran con otro nombre, pero te gustaría que tu hijo, o tus hijas, o hijos que tengas, ¿te gustaría que estuvieran luchando ahora en la lucha libre? Sí, claro que sí, mira, yo sé que este deporte es muy duro y muy difícil, ¿no? Pero con una preparación adecuada, todo esto se hace cada día más sencillo, ¿no? Entonces, yo no puedo cerrar la puerta a mis hijos si ellos piden la oportunidad, debido a que, pues, a mí se me brindó, y yo creo que mi padre no se equivocó, ¿no? Yo he vivido muchos momentos muy bonitos dentro de este deporte, e incluso uno de mis hijos ya está dentro de la lucha, ¿no? Tengo dos hijos, un varón y una mujercita, mi hijo ya con el nombre de Nuevo Titán, ya está desarrollándose dentro de las filas de la Arena Jalisco, ya tiene tres años como luchador, ya profesional, y mi hija, pues, afortunadamente o desafortunadamente no sé cómo mencionarlo, no fue de su agrado, no es de su agrado, le gusta mucho ver, pero no le gusta practicar el deporte. Sí, creo que sí, ¿qué fue la observación por parte de tus papás? Yo creo que a lo mejor tu mamá decía, ver de luchador a mis hijos, creo que es algo muy doloroso a veces que están golpeando a tu hijo, o a uno de sus hijos, ¿qué fue la atención para tu mamá o tu papá? No, lo difícil era para mi mamá, ¿no? Yo creo que mi papá, estar empapelado dentro de este deporte para él no fue tan difícil, lo difícil fue para mi madre, que ella siempre decía que no, que ella había vivido ya muchas luchas donde mi papá había sangrado demasiado, donde había llegado lastimado muchas veces a casa, y que eso no es lo que quería para nosotros. Afortunadamente mi padre pudo platicar con ella y nos brindaron también su apoyo, yo creo que lo difícil fue para mi madre, pero de lleno, yo creo que desde la forma de alimentarnos, levantarse temprano, mandarnos a entrenar, mandarnos a la educación, no faltar en la escuela, mi padre solamente llevaba el gasto, y mi madre se encargaba de todo lo demás. Creo que es muy difícil, ¿no? Cuando empiezas en la lucha libre, y más que nada entrenando, entrenando, y empezando en las arenas de lucha libre, y creo que para esas personas que han pavimentado el camino, como lo que es tu papá en la lucha libre, creo que empezando tú, creo que ya después de un momento innecesario, tienes que dar lo máximo para demostrar que tú también tienes esa misma carrera y esas ganas de lucha libre, ¿no? Sí, claro que sí, tuvimos que ver, primeramente convencer a mi padre de que nos dieran la oportunidad, y después él dijo, si yo veo que ustedes no tienen pata para gallo, yo lo saco a la brevedad, yo lo retiro del deporte, él es muy celoso de este deporte, él está muy agradecido, y por lo tanto él nunca le hubiera gustado que nosotros hiciéramos mal uso de este deporte, ¿no? Entonces él nos dijo que si él veía que no tuviéramos las cualidades, él nos iba a pedir que nos retiráramos, y pues mira, aquí estamos, ¿no? Yo creo que no se equivocó, fuimos campeones olímpicos, viajamos por toda la república en cuestión de lucha olímpica, estuvimos cinco años como luchadores olímpicos, duramos tres como luchadores amateos, entrenando lucha profesional, y ahorita ya tenemos, vamos por cumplir en el mes de febrero próximo, estamos por cumplir 20 años ya como luchador profesional. Oye, un punto importante, ahorita me lo comentabas, y ahorita me acabo de quedar así inédito, creo que habías mencionado que aparte de la lucha libre, en su momento también natación, fútbol, algunas cosas, ¿por qué la lucha libre y por qué no a otros deportes? ¿Alguna vez te gustaría incursionar, te gustó incursionar a otros deportes que no fue la lucha libre? Sí, claro que sí, intentamos el fútbol, ¿no? Yo que todos sabemos que el fútbol es una carrera muy competida, y pues desafortunadamente ocupas también quien te eche la mano, no solamente de tus cualidades, pero bueno, aparte de que para mí siempre me ha apasionado la lucha novia, y de eso de llegar a la arena, ponerte tu máscara, que seas un superhéroe para los niños, para mí lo fueron, entonces yo quise practicar este deporte, quise hacer lo mismo, y ahora que pues ya estoy dentro de este deporte, yo creo que ya tengo casi 20 años, y pues mira, déjame presumirte, soy pentacampeón, yo creo que eso no a cualquier luchador de Guadalajara se le llega a dar, sobre todo para tenerlos en su cintura, ¿no? Se te puede dar la oportunidad de disputarlo, más no de conseguirlo, entonces gracias a Dios me he enfrentado a los mejores luchadores de la barja luchística, desde un Wagner, Atlantis, Último Guerrero, a Marco Corleone, no sé, infinidad de luchadores, yo creo que lo único que me falta es el Hijo del Santo, he estado también al lado de Blue Demon, he estado de Vampiro Canadiense, Pierrot, infinidad, cantidad de luchadores que me puedan mencionar, gracias a Dios se me dio la oportunidad de enfrentarme, he estado arriba de un cuadrilátero con lo mejor de la baraja luchística, tanto de compañeros como en contra, entonces algo que me llena de mucho orgullo, ser tapatío y llevar a la escuela de Guadalajara, muy en alto, donde quiera que me pare, me he enfrentado a un felino misterioso, virus, Arcángel en paz descanse, Doctor X, infinidad de luchadores, ¿no? Oye, platíqueme algo, hace tiempo cuando tú debutaste, a la hora que estás ahora, ¿pienes alguna diferencia? ¿Cómo te sentiste aquel debut, aquel momento que estuviste sobre un ring? Y sobre este mosto de mil cabezas que muchas personas te están viendo en cuadrilátero, porque muchos tienen miedo de estar sobre un ring y que lo están viendo luchar, porque no es fácil que estés luchando y que mucha gente te vean como en un escenario. Sí, no, no, ya nada que ver, la primera batalla, déjate, te platico incluso, déjate, no sé si toda la gente lo sepa, fue a mi muy corta preparación, yo todavía no estaba preparado al 100%, faltó un elemento en una ciudad de Parqueo, Ameca, algo así, no recuerdo muy bien, había una función donde no estaba un cartel completo, entonces me piden la oportunidad de que si podía asistir al evento, no había más de momento, yo acompañé ese día a mi padre a la arena, porque salían todos de la arena coliseo de Guadalajara, y faltaba un elemento y no llegaba y no llegaba y no llegó, entonces me dijeron, ¿quieres luchar? ¿quieres debutar? ¿ya estás entrenando? Le dije, sí estoy entrenando, pero no estoy preparado al 100%, pues vente, aquí vas a aprender más rápido, y de esa manera fue como yo debuté, me fui como en feria, por cierto, fue en contra de Predador, un luchador creo que ya no está activo en el momento, pero me fui como en feria, fue algo muy difícil y muy duro, era solamente una caída y a mí se me hizo como que de tres horas esa lucha, muy dura y muy difícil, y nada que ver con la actualidad, yo ahorita ya me puedo subir al ring, con un compromiso y con mucha responsabilidad en cuestión de que no dejan de ser duras ni difíciles, pero ya siento que tengo la experiencia para poder responder, y no solamente salir golpeado, también poder golpear. Oye, eres un gran representante de aquí del Estado de Jalisco, más que nada en la lucha libre, cuando dicen Estado de Jalisco, el gallo más que nada, y que más que fuiste parte del Consejo de Lucha Libre, en la Arena Coliseo de Guajara, o también fuera del Estado de Jalisco, que, uh, diste mucho de qué hablar también, ¿por qué el Consejo de Lucha Libre y por qué no el lado independiente? ¿O AAA? No, mira, yo respeto mucho a todas las empresas, ¿no? Yo estuve, se me dio la oportunidad de estar en las mejores arenas de la República, he estado en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Arena México, en la Coliseo de México, he estado en la Cacualco, en infinidad de luchas, de arenas, ¿no? Aquí en Guadalajara, se me ha presentado la oportunidad de estar en todas las arenas de Guadalajara, este, y en el lado independiente, he estado ahorita en la Arena Jalisco, he estado en la Verdugo, he estado en la Roberto Paz, este, incluso próximamente, déjenme platicarles, aquí ahí, donde estamos ahorita parados, Sí, la Arena GDL, próximamente, intentamos, hay unos aficionados que ahorita quieren ser parte ya más de este elenco, quieren poner su granito de arena y nos quieren apoyar, cuatro socios para poder hacer este bonito deporte más grande, ¿no?, aquí en Guadalajara. Oye, hay muchos luchadores que se han inspirado en el gallo, aunque tú no lo creas, muchos luchadores se han inspirado en el gallo, más aquí en el estado de Jalisco, que dicen, oye, el gallo, un gran luchador que lo vimos enfrentando con Marco Corleón, enfrentando con diferentes luchadores, ¿tú qué sientes que muchos luchadores, más que nada, pues, que se han inspirado en ti y se sientan muy orgullosos, pues, de un ídolo como tú? No, mira, yo creo que, yo estoy muy agradecido con la gente, es que se fije mi trabajo, pero también estoy muy orgulloso porque no ha sido nada fácil, no, es una carrera que ha tenido sus altibajas, y hemos tratado siempre de mantenerse al gusto de la gente, yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Ha pasado casi 20 años y hemos estado en el gusto de niños, personas adultas, gente ya de la tercera edad, y eso me llena de mucha satisfacción. Yo no tengo preferencia por alguna afición, simplemente trato de hacer lo mejor que es hacer arriba de un rin, lo mejor que es hacer arriba del cuadrilátero, y pues tratar de convencer a la gente, ¿no? Hacerles demostrar que mi trabajo y mi experiencia que ya tengo arriba del rin, pues, no ha sido nada fácil y que lo sé hacer muy bien. No, el que persevera alcanza, y creo que tú has mostrado todo el trabajo, y más que nada, demostrándolo con hechos, y aquí está el hecho que lo has demostrado, platícame, pues, primero que nada, pues, de la empresa que ha estado en mucho tiempo, que es el Consejo de Lucha Libre, ¿cómo es que conquistas ese campeonato, y cómo fue la defensa? No, mire, ese campeonato se lo sacamos de quitar a Kenut y a León Blanco, es el campeonato de parejas de Occidente, al lado de Flais, del Flais primero, porque su padre fue mi profesor, incluso Francisco Gaitán, el profesor Flais, él fue mi profesor, y su hijo primero, Flais primero, es con el que logramos ganar este campeonato de parejas. Creo que, siendo parte de la Arena Coliseo de Guajara, en un momento necesario, cuando volviste, el público se encendió, dijo, ah, caray, el gallo, una vez más, entrando a la Arena Coliseo de Guajara, ¿cuál fue tu sentimiento que el público te recibió una vez más? No, mira, como te lo voy a repetir, sin quitar méritos en ninguna arena, la Arena Coliseo es mi casa, ahí yo me hice, me creí, yo salí de la Arena Coliseo de Guajara, yo quiero mucho todas las arenas, porque todas las arenas me han abierto las puertas, y me han brindado, pues, sobre todo su apoyo, ¿no? Pero, yo creo que la Arena Coliseo es mi casa, y, pues, eso nunca se me va a olvidar, aparte, la Arena Coliseo, he sido campeón mundial full chileno, un campeonato mundial que no cualquiera tiene ni la oportunidad de disputarlo, ni tenerlo en su cintura, ¿no? Más que nada, pues, ¿qué decían tus hijos cuando, pues, te veían en un programa, pues, de televisión, luchando en la lucha libre, más que nada en las televisiones de paga, a veces te veíamos por 52MX, o Fox Sport, cuando estabas luchando, pues, en la Arena México, o en otros lugares. Sí, no, ahorita ya muchas redes sociales, este, hay muchos lugares donde ya la gente se nos puede, nos puede conocer o seguir nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, es algo muy padre que la gente te conozca tanto en televisión, como por las redes sociales, y sobre todo en vivo, ¿no? Sí, creo que sí, y qué más sobre este campeonato, que uno de tus enemigos, ahora, siendo compañero sobre este campeonato, ¿no? Nueva generación de lucha libre. Sí, claro que sí, la nueva generación de lucha libre, yo creo que es algo muy padre, ¿no? Una empresa que llegó para quedarse, una empresa que ha dado mucho de aquí a hablar, que, bendito a Dios, siempre le ha ido muy bien, y pues, yo agradezco mucho tanto al promotor, como a los representantes de esta empresa, porque siempre nos han echado la mano, nos han tomado en cuenta, en carteles muy importantes, nos dieron la oportunidad, nosotros sabíamos que Guadalajara no puede ser mejor representado, como por Rayman y el Gallo, y pues aquí está la prueba, ¿no? Los primeros campeones de esta empresa, algo que me siento muy orgulloso, como que se costó mucho trabajo y mucha sangre, créeme que ese día llegábamos a su pobre casa, y la verdad no sé cómo llegué, mi familia ahí es una de las partes más difíciles, porque mi hijo cargándome, y mi esposa por la parte de atrás, deteniéndome, algo muy muy difícil, pero con el campeonato en la maleta. Creo que son dos ídolos de aquí de Guadalajara, Jalisco, más que Rayman y el Gallo, meses anteriores, vimos que no cabían estando en una sola arena, y enfrentamiento entre Rayman, Gallo, raquetazo tras raquetazo, y ahora vemos que, ahora están haciendo una tregua, para estar sobre este campeonato, de nueva generación de lucha libre, ¿no tienes alguna, un miedo que alguna vez Rayman, te traicione, y pierda en estos campeonatos? No, claro que sí, yo incluso me subo, y ese día yo también, volteaba a ver a mis enemigos, y volteaba a ver a Rayman, a la vez, yo estoy bien convencido, que él es totalmente rudo, y que no va a poder hacer, no lo va a poder hacer, cambiar, yo le he dicho que he intentado hacer las cosas bien, no se puede, él tiene su estilo, y se respeta, pero yo estoy convencido, que simplemente, no podemos estar en la misma esquina, yo soy profesional, y mientras que esté este campeonato en mi cintura, yo lo voy a hacer, yo como le dije, yo a mí conviene alearme, sé de la capacidad de Rayman, sé de lo fuerte que es, sé del luchador completo que es, y pues bueno, tenemos la misma escuela, tenemos la misma escuela, más aquí que te quede claro Rayman, no los mismos años, es por eso que yo llevo ventaja. Oye, que más que algunas vueltecitas, por parte del Vaquero Junior, o también llegando, el Consejo Mundial de Lucha Libre, de la Arena Coliseo de Bajara, pues a esta empresa, que es nueva generación de lucha libre, que en cualquier momento, el Vaquero Junior, te puede pedir una oportunidad también. No, mire, los campeonatos son para exponerse, estoy preparado al 100%, y venga, el Vaquero, Joker, Sádico, Maléfico, Pirur, los hermanos Torareanos, quien venga de Guadalajara, señores, ustedes saben que Gallo, no más está hablándolo, actuamos arriba del ring, y por algo tengo estos campeonatos, no me los conseguí platicando. Que más, también por un campeonato, que es de la Arena Jalisco, que también lo has conseguido en su momento, el campeonato peso completo, el campeonato importante de esa arena. Sí, claro que sí, de la Arena Jalisco, el campeonato de peso completo, precisamente se lo quita a Rayman, ese día, le demostré una vez más, quién era mejor, ya te lo demostré por el campeonato, Rayman, o sea, que el día que quiera la máscara, piénsalo bien, porque ahorita estás de socio, pero de vez en cuando, yo no pierdo la esperanza de ganarme esa máscara. Una de las arenas, también el lado independiente, que han estado mucho de qué hablar, como fue el campeonato de la Arena Verdugo nazi también. Sí, claro que sí, un campeonato también, con mucha historia, un campeonato de una arena que también está dando mucho de qué hablar, de día, que con día, con día va avanzando, y pues, ¿qué te puedo decir? Una arena que da mucho de qué hablar, y vaya que da mucho, ¿no? Pero bueno, esas son polacas de la empresa, y si una arena que no se escucha, señal que no existe. Ese campeonato también es de peso completo de la Arena Verdugo, y muy orgullosamente la cintura del gallo. Oye, por un momento necesario, ¿le habíamos visto este mismo campeonato al Capitán Morga, ¿no? Sí, claro que sí, yo creo que hay de campeonatos a campeonatos, pero a mí no me importan tanto los rivales, no me interesa tener los campeonatos en mi cintura, y sobre todo, pues, ¿qué te puedo decir? Tantos campeonatos juntos, habla bien de ti. Oye, muchos luchadores que, de la Arena Verdugo nazi, que pues están haciendo más que nada, y para demostrar que tienen una capacidad, y llegar a las estelares, se tienen que enfrentar al gallo, a Rayman, o a diferentes luchadores, platícame algo sobre los luchadores, que se han querido enfrentar a ustedes, como lo son los Strong Rocks, que quieren llegar a lugares estelares. Sí, claro que sí, ahí está formado Delirio, ¿no? Por ese campeonato, yo creo que Delirio, el día que gustes, yo te puedo dar la oportunidad, es de peso completo, yo creo que cumples con los requisitos, es algo muy padre, me da mucho gusto que la Arena Verdugo, esté sacando sus propios elementos, y pues sean luchadores que estén destacando, ¿no? También está Pesadilla, que por ahí una vez se le dio la oportunidad, ya le fue como en Feria, es nomás para demostrarle, yo sé que, yo sé que él tiene menos peso, pero el día que guste, ahí está el campeonato también Pesadilla. Por el Pesadilla, ese día yo me imagino que, no lo soltaron raquetazo tras raquetazo, pues todo el momento de a tres caídas, ¿no? Sí, claro que sí, yo sé que también es un luchador que tiene la vieja escuela, es un luchador que salió de la escuela del Diablo Velasco, por lo tanto, nosotros queríamos medir fuerza, con un luchador de ese tamaño, ¿no? Oye, platícame algo, ¿cómo estás sentido, pues enfrentar a Ráfaga Junior, o hacer pareja con él? ¿No te hemos visto mucho frecuentemente, o que están intercalando también ustedes dos? No, mire, él está todavía en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, está dentro de la arena, de las filas de la arena coliseo de Guadalajara, es muy difícil interactuar o ser pareja por fuera, porque la empresa no permite que salga tanto, ¿no? Entonces, cuando lo tengo de compañero, me siento bien apoyado, sé que es un buen compañero, sé que de su capacidad luchística, está preparado al 100%, y cuando lo tengo de rival, pues es muy fuerte y muy duro, pero me gusta enfrentarme a lo difícil, y si yo sé que algún día, si lo hemos hecho todo el tiempo en casa, de demostrar quién es quién, ¿por qué no arriba de un cuadrilátero, siendo profesionales? Oye, ¿qué significa para ti? Pues un amiguito que te acompañó mucho en tu momento, cuando estuviste en la arena coliseo de Guadalajara, en la arena Puebla, en la arena México también, pues el que es el gallito, ¿qué significa para ti? Pues que te acompañara y ahora ya no está contigo. No, mira, tenemos contacto, yo cuando me decidí ser independiente, él me pidió autorización de quedarse, él me dijo, patrón, nos vamos, nos quedamos, le dije, no, mi hijo, aquí se me están abriendo las puertas a mí en otro lado, usted tiene las puertas aquí, le va a empezar a ir muy bien, y yo sin pensarlo, le dije, quédate, quédate, tú haz tu propia historia, yo ya te ayudé, ya te inculqué, ya te pude ingresar a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y le dije, ya es tu propia historia, y mira, no nos equivocamos, él dijo, yo me siento muy a gusto aquí, yo me quiero quedar, le dije, adelante, si hay alguna vez que nos podamos topar en cuestión independiente, o te pueden contratar, pues yo encantado de la vida que esté de mi esquina, pero ahorita él está haciendo su propia historia como micro, y el gallito ahorita está sonando en todo el lado. ¿Qué significa para ti la Arena Verdugo Nazi? Y bueno, próximamente viene un evento que ellos ya mencionaron en las redes sociales, que se llama Verdugo Manía, donde vas a discutir este campeonato, ¿qué significa para ti Arena Verdugo Nazi? No, una arena con mucha trayectoria, te digo, una arena desde que se llamaba Proyección 2000, una arena que ahora se le da el nombre de la Arena Verdugo Nazi, a memoria del señor padre del verdugo, entonces yo creo que es algo muy padre, que se me tome en cuenta, sería algo muy bonito para mí, disputar ese campeonato, ahí no me importa el resultado, porque, bueno, sí me interesa salir avante, pero digo, no me importa siempre y cuando, en un gran cartel, en una gran arena, y pues, ¿qué te puedo decir? Yo muy orgulloso de que se me tome en cuenta. ¿Qué sucedería si el gallo tiene que discutir tres campeonatos, dos campeonatos, el mismo día, ¿cómo le haría? No, yo creo que eso sería muy difícil, no, no, no aceptaría, mira, en mi carrera he sido, tratado de ser muy profesional, trato de cumplir con todos los eventos, pero si yo tengo por anticipado un, un evento con tanta importancia, no puedo tomar dos riesgos, ¿no? Entonces yo tengo que estar bien preparado, y si la arena verdugo Nazi, ya tiene fecha para ese día, yo no tengo que dar otra fecha a ningún otro lado, tengo que ser un profesional, sé que es una lucha muy difícil, por un campeonato que no se da comúnmente, y pues tengo que cuidarme y conservarme, y reposar sobre todo, para dar al 100%. Tu primera casa, Arena Coliseo de Guadalajara, ¿qué significa? No, lo máximo, yo creo que es la arena más importante aquí en Guadalajara, la arena que tiene pues más años, y una de las que con mayor historia, ¿no? Algo muy padre, algo de donde se me dio la oportunidad, siempre se me ha brindado el apoyo, siempre me han tratado muy bien, y pues mi gente, no, mi gente y a mis niños sobre todo, que extraño mucho. Pues que más de no quedarte en un solo lugar, más que nada, pues si te quedas en un lugar, te estancas, ¿no? Más que nada, y más que nada enfrentar diferentes rivales, rivales y rivales, pues para que seguir creciendo también uno, pues en la lucha libre, ¿no? Y creo que eso es parte importante por parte de luchadores, pues no crecer en una arena o en un lugar, sino seguir, seguir y seguir, para estar pues reflejando, ¿no? Más que nada. Sí, claro que sí, en el circuito independiente se me ha dado también la oportunidad de enfrentarme a gente de AAA, he estado contra yo el líder, he estado en contra de Pagano, de infinidad, incluso de pareja de Saico, ha habido muchas, muchas, mucha mancuerna también con Saico, ahí fuimos a hacer muchas cosas muy positivas, y pues sobre todo en el circuito independiente enfrentarme a elementos que dentro del consejo no había tenido la oportunidad de enfrentarme, debido a que son diferentes empresas, y en el circuito independiente, ahora sí que hay que romperse la mami porque está canijo, ¿no? Hay que, hay que irnos con todo, ahí sí hay que demostrar en el circuito independiente quién eres y por qué quieres estar ahí. ¿Qué le dices a tu padre que más que nada, pues que ya he visto todos los logros que has conquistado más que nada, y también algunos trofeos que te he visto en momentos, fotografías en unos videos que a lo mejor tú haces unos tripos de próximamente, evento tal y tal y tal, que hemos visto que tienes muchos trofeos, varios campeonatos, ¿qué le dices a tu padre? Pues todo este conquisto que has conquistado, y más que nada, pues que él fue el que te incursionó en la lucha libre. No, muy agradecido con él de por vida, él lo sabe, es una de las personas que más amo en mi vida, mi padre, mi madre, mi familia, son de las personas que siempre han estado conmigo, hasta la fecha te puedo decir que tengo cierta edad, y él sigue dándome la mano, echándome, venidándome siempre atrás de mí, dándome sus consejos, apoyándome a todo momento, y pues que te puedo decir, agradecido de por vida. Pues muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias, agradecemos tus palabras para Conectados TV, esta vez no es de Selección 11, pero ahora es Conectados TV, conociendo un poquito más de la historia, pues del gallo, más que nada, de sus campeonatos, porque conocemos a un luchador que la mejor lucha, en una arena, en tal lugar, que se enfrenta a cualquier luchador, pero no conocemos detrás de lo que es un luchador, y esto es muy importante, saber la biografía, pues más que nada de ustedes, ¿no? Sí, claro que sí, muy contentos, y estamos abiertos aquí, para cuando a ustedes se les ofrezca, y gracias por la invitación, y gracias por tomarse el tiempo, de estar aquí con nosotros, esta arena va a dar mucho de qué hablar, los invito próximamente, para que ustedes sean en exclusiva, como Entren al Gallo, aquí en la arena. Legros, muchísimas gracias. Muchas gracias.